¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar del pase del Real Valladolid a octavos de final de la Copa del Rey tras ganar por 1-4 a una peña deportiva a la que no quiero restarle hoy mérito. Como ya sabréis muchos, sobre todo subo contenido del Real Valladolid, pero hoy quiero empezar dando la enhorabuena a la peña deportiva por el partidazo que han hecho. Yo creo que han estado a la altura de unos dieciséisavos de final. Yo creo que han metido en muchísimos problemas al Real Valladolid. También os digo que no es difícil meter en problemas a este Pucela, pero mi reconocimiento para la peña deportiva que ha competido muchísimo durante los 90 minutos. Ha sido un equipo duro, ha sido un equipo que tenía ganas de jugar, ha sido un equipo que tenía intensidad en sus jugadores en el terreno de juego durante los 90 minutos que ha durado el partido y durante toda la prórroga, porque la prórroga la han jugado con un hombre menos y aún así creo que han hecho muy buen papel, a pesar del abultado resultado final de 1-4, que yo creo que también desmerece un poco el muy buen partido que ha hecho la peña deportiva hoy. Así que oye, si yo fuese aficionado de la peña deportiva, hoy estaría muy, muy, muy orgulloso de lo que han hecho mis jugadores en el terreno de juego. Pero por suerte o por desgracia, por suerte por resultado, por desgracia por lo que nos ha tocado ver, soy aficionado del Real Valladolid y quiero empezar diciendo que los primeros 45 minutos y los segundos también, venga, los 90 minutos que ha durado el partido para mí han sido un esperpento que no está a la altura de ningún equipo medianamente profesional. O sea, ya no te digo de un primera división, te digo de un equipo que sea de segunda B, de segunda, de primera división. Hoy creo que a pesar de la victoria, este Real Valladolid ha sido inferior en muchos ámbitos y que este partido tiene que servir también para mirarnos de una vez el ombligo para ver que no todo está bien y que este Real Valladolid tiene cosas que retocar. Es la segunda prórroga que juega ya en Copa del Rey y la segunda prórroga que juega además contra un segunda B que le mete el más de un problema. Y en definitiva, creo que si de algo tiene que servir hoy este partido, a pesar de la victoria, es para darnos cuenta de que a este Real Valladolid le falta mucho trabajo, a este Real Valladolid le falta mucha intensidad, a este Real Valladolid le falta salir de una vez a por el partido y no quedarse como ya es habitual, esperando a ver qué hace el rival y no proponer un juego. O sea, yo quiero un equipo que salga a comerse al rival y no a ver qué hace. No creo que sea tan difícil de conseguir. Es que en los primeros 15 minutos la Peña Deportiva nos ha dado un palo y un gol en contra. Pero es que, de verdad, los primeros 90 minutos no se los deseo a nadie, a nadie. Porque ha dado la sensación de un equipo que le faltaba alma, le faltaba creer que puede ganar en la Copa del Rey y creer que puede ser superior a un equipo de segunda B. Y yo creo que de los pocos jugadores que creían hoy en esto ha sido Roque Mesa y ha sido el jugador que te ha cambiado el partido. Que si me seguís a mí, tanto por redes sociales, tanto por YouTube, por el contenido que hago, o por radiomarca, cada vez que voy y hablo, pues Roque Mesa, como ya sabréis muchos, a mí no era un fichaje que me ilusionase, Roque Mesa. Pero es que me está callando la boca y menos mal que me está callando la boca, porque si no, no hay nadie que me calle la boca en este equipo. Y creo precisamente que Roque tiene que ser uno de esos capitanes que no llevan brazalete en el Real Valladolid porque tiene actitud, porque tiene carácter y porque yo creo que es un jugador que está un peldaño por encima ahora mismo que el resto de la plantilla. Tiene que hacerse fuerte en el campo, tiene que mandar en el campo y tiene, sobre todo, que es lo más difícil que contagiar de lo que es Roque Mesa y de lo que significa ese carácter y esa actitud al resto de compañeros. Que yo creo que eso, precisamente, esa falta de carácter, esa falta de decir vamos a por el partido, es de lo que más está pecando este Real Valladolid. Falta ambición. Y falta tanto en Liga como en Copa, porque se nos están quedando unos cruces de Copa para poder hacer cosas grandes esta temporada. Y si estamos sufriendo contra dos segundas B, cuando nos venga un primera nos va a pintar la cara. Y poquito más que decir, la verdad, me deja un sabor agridulce el resultado por el Peña Deportiva, porque creo que no se merecían tampoco encajar cuatro goles, pero por lo menos el Valladolid ha estado espabilado y las oportunidades que tenía al final, pues oye, ha levantado la cabeza, ha visto que tenía oportunidad de meter goles y los ha metido, que tampoco es tan complicado. Pero no sé, a pesar de la victoria, tengo hoy una sensación mala. Una sensación mala de este equipo, una sensación de que o cambian muchas cosas, o se cambian algunos nombres, o este equipo va a la deriva, porque estamos sufriendo contra segundas B, estamos sufriendo en Liga, y además de habernos comido una prórroga hoy, se va a notar, se va a notar en la próxima final que tenemos contra el Elche, porque para mí es una final, esos minutos de más en las piernas de los jugadores. Espero equivocarme, espero que todos salgan frescos como lechugas. Demasiadas bajas tenemos ya, como para encima ir sumando minutos y minutos y minutos a los pocos hombres que pueden ser importantes en este equipo, como por ejemplo es el caso de Roque Mesa. Y no sé, esta ha sido un poco la sensación que me ha dejado a mí el partido. Sabéis que también me gusta conocer vuestra opinión, así que para eso os pido por favor que comentéis qué os parece este partido, que yo os voy a contestar, os voy a leer. Así que nada, esta ha sido mi opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!